Ahí está el logo de eSport, esta es la presentación de F1 2021, el juego de Codemaster. Presentación muy de televisión, de transmisión de la máxima división del automovilismo mundial, lo estamos probando en una Playstation 5, gracias a códigos de prensa cedidos por eSport en Argentina. Ya con la presentación te dan ganas de jugar, lo que voy a mostrarte en este video breve es el nuevo modo, Bracking Point, una historia lineal en la cual vas a estar jugando diferentes desafíos a lo largo de una historia en la que un protagonista sale de la segunda división, llega a la máxima división y tiene algunos problemas de tipo casi personal y profesional con un compañero de equipo de la división y entre ese duelo particular bailando la historia que tiene de cinemáticas espectaculares. Este es el menú de arranque. Siempre es apretar X en Playstation 5, vuela, va rapidísimo, pero les estoy mostrando cómo accedes a ese menú. Y lo primero que te va a salir, vas a ver, es esa oferta, Bracking Point, voy a mostrar uno, desde cero, vamos a nuevo. Vive la experiencia del como piloto de F1, Aiden Jackson, mientras se enfrenta a su compañero Casper Ackerman y a su rival Devon Butler en esta historia llena de acción. Realmente tiene mucha acción, tiene cinemáticas espectaculares, ya se arranca, tenés tres niveles, vamos a mostrar el normal, estás en cinco equipos para elegir, vamos con Williams. Ayudas, opciones de simulación, vamos directo al arranque. Bien, como dice ahí el prólogo, arrancamos el final de Fórmula 2 de 2019, tenemos que ganar la carrera, pero fíjense en la calidad de la cinemática. Son espectaculares y luego las puedes repasar cuando termines la historia, 5 o 6 horas dependiendo de las vueltas que le des o lo que falles en algunos desafíos, puedes repetirlas a todos. Lo malo es que está en español, español, no en español latino. Muy cinematográfico todo. Alta ambientación. Y bueno, ahí tenés que completar el desafío. Casi toda la historia pasa así. En este caso que estoy haciendo la captura de sonido con auriculares HyperX, si no los tenés conectados, te habla la voz a través del joystick. Y son espectacular, la verdad que vibra bárbaro. No estoy para mostrarte lo bueno que soy en el juego de carrera, la verdad que no soy nada bueno en juegos de este tipo. Pero quiero mostrar lo bien que se ven los gráficos. En este caso con esta cámara. Después tenés una cámara espectacular desde adentro. Si tenés auriculares la configurás y sentís, cuando digo desde adentro, desde adentro del casco, es una cámara en primerísima persona en la cual vas sintiendo lo mismo que siente un piloto dentro de su casco. Es alucinante, alucinante. Bueno, maniobra arriesgadísima. Casi me sale, me salió. Bien, como verán, estoy en un nivel fácil donde las ayudas son realmente gravitantes. Es una experiencia muy, muy simple. Mucho para el jugador casual. Si sos de lo que no sos, expertos. Si no sos experto, perdón. En juegos de carrera, ese modo casual de arranque, te tira un centro. Casi que evita que el auto se te vaya. Como verán, yo sin seguir esas líneas del trazado logro mantener el auto sobre la pista. Puesta la velocidad, obvio. Pero bueno, tenés un montón de configuraciones. Ahora te voy a mostrar que quiero llegar a la cinemática. Curvas bien cerradas. Tiene el modo flashback. Que si como pasó yo, como pasó a mí recién ahí, meto la pata en una curva, podés volver. Podés volver al momento previo en el cual te equivocaste. Lo cual está buenísimo para si no sos un experto. Bueno, tengo un par de vueltas más. Voy a la quinta, 5 de 6. Me mantengo en carrera. Pero todo el tiempo es así. Vas en el desafío. Luego cuando estás en la F1, tenés que arrancar en Australia, por ejemplo, y tenés que tratar de llegar en el puesto 10. Luego en otro gran premio vas a tener otra cosa. Siempre estás motivado por algo. Es muy lineal. Tenés en otro momento como una suerte de taller en el cual vas a estar y te van a avisar cómo van tus conferencias de prensa, lo que dijiste, cómo se va desarrollando ese duelo con los otros competidores. Y cómo reaccionan los fanáticos a tus posturas, a tus declaraciones. Aunque estaría bueno que puedas tuitear, por ejemplo, o reaccionar o manipular algún tipo de reacción que tiene el protagonista. Básicamente sos un espectador de lujo y tu interacción con el juego pasa al momento este de la acción, del desafío de una competencia de la carrera. Fíjense, esto es autista de chocadores, pero es el nivel en el que elegí. Si elegís un nivel mucho más alto, obviamente con un toque de esto quedás afuera. Sigo con la competencia. En este nivel realmente simple, lo que quiere hacer el juego es llevarte al siguiente estado de la historia, que es lo que pasa en la F1. Entonces, realmente me va a dejar ganar con casi nada. No es cuestión de bloquearte la historia de arranque. Lo que quiero mostrarles es la cinemática que sigue, que realmente tiene expresiones faciales capturadas de primerísimo nivel. Esos despistes en el mundo real no existen y en un nivel un poco más complicado tampoco. Pero bien, si cumplo, completar el desafío y ya no salirme de pista. Falta la última vuelta. En PlayStation 5 la carga es genial. El joystick vibra espectacular. Los gráficos en 4K y en 60 imágenes por segundo están alucinantes. Es realmente una experiencia de un juego de automovilismo de alto nivel. Está buenísimo. Te gustan los autos. Tenés que tener este juego de la Fórmula 1. Está bárbaro. Armás, estoy adelantando la review, pero armás tu propio calendario de fin de semana con entrenamiento y clasificaciones. Por ejemplo, en este modo, el bracket point, no tenés que hacer clasificaciones ni entrenamientos. No hay que hacerlo. Simplemente vas a aparecer en algún momento dado de una carrera, de una competencia con un desafío particular. Como te mostraba acá. El desafío era ganar la carrera. Sí vas a poner en el menú las configuraciones que te parezcan para las ayudas, las cámaras, la velocidad, hasta, por ejemplo, la profundidad que tiene el gatillo adaptativo del joystick de PlayStation 5. Lo cual está bueno. Sabemos que el juego de autos con joystick no es nada simple de manejar, pero debo decir que respecto a otras entregas de automovilismo me he sentido muy firme la conducción a través del mando de PlayStation 5 con un sistema de vibraciones realmente generoso. Y la verdad que está bueno para maltratar los sticks con estas curvas. Como esta, por ejemplo. Ahí le doy a pleno con el stick y resiste. Completando con marchas muy bajas. Yo sugiero arrancar en este nivel esta historia y luego ya cuando entras en la F1 ahí sí ponerle con todo. Un nivel más alto, más exigente. Y acá está bandera Quartz, a cuadros anunciada, listo, y ahí viene la cinemática de ascenso. Ahí sigue. Magnífico trabajo, Aiden. Has estado espectacular. Enhorabuena. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ha conseguido! ¡Uh, uh, uh! ¡Jackson lo ha conseguido! ¡Baden Jackson gana el campeonato! ¡Y victoria para Jackson! ¡Una hazaña increíble! Muy televisivo todo. Bueno, acá esta cinemática es cuando se ve mucho, mucho más lindo lo visual. ¡Sin duda! ¡Seguro que después de esto Jackson será un tema recurrente en más de una reunión de las escuderías de F1! ¡El futuro de este joven piloto es sin duda muy prometedor! ¡Ojo! No es un modo carrera, está el modo carrera dentro del juego. En el modo carrera vos personalizás tu protagonista y elegís todo tipo de configuraciones, diseños. Y esa es otra historia. Y vas a una conferencia de prensa. Aiden, has hecho el salto a la Fórmula 1, algo que esperábamos los que seguimos tu trayectoria. Y ahora estás a punto de subirte al coche para tu primera carrera de F1. ¿Qué es lo que sientes? Para serte sincero, Will, todavía no me he hecho a la idea. El equipo me ha ofrecido una oportunidad fantástica. Esto pasa una vez en la vida, es un sueño hecho realidad. Y respondiendo a tu pregunta, me siento como un crío. Miro alrededor y estoy rodeado de mis héroes. Me he pellizcado un par de veces porque no me lo creo. en la historia también aparecen en los pilotos oficiales de los que están en la máxima competencia. Muy a la historia que tenía ser leyenda de FIFA y creo que el núcleo narrativo fue en algún punto y con todo respecto al mundo copiado de ahí para adaptarlo a la aventura de la Fórmula 1. Ahí le pregunta por el compañero y esa relación con Casper marcará un poco la aventura. Igual lo salto. Sí, vamos a saltar cinemática y este es el lugar en el cual tenés como una suerte de campamento en el cual vas viendo las novedades. Ahí tenés todas las noticias que se van desarrollando a lo largo de tu historia, mensajes, redes sociales, puedes navegar por ahí, vas viendo lo que se dice sobre tu conferencia de prensa, sobre las conferencias de prensa, declaraciones que vayas teniendo. Tienes una llamada y lo vamos a aceptar. Hola. Aiden, ¿estás en tu habitación? Sí, Brian. Bien, echa un vistazo. Espero que te guste. Deberías tener todo lo necesario. También tienes acceso a las noticias, las redes sociales y demás. Hazme un favor, ¿quieres? Dime. Mira tu bandeja de entrada. Creo que tienes un mensaje sin leer. Es verdad. Gracias, Brian. Tómate un descanso y haz lo que tengas que hacer. Te vas al mail, nos vemos antes de la prueba. Avanzas y ahí tenés. El repaso de cinemáticas, historial de llamadas, las recompensas, ir a carrera y avanza la historia hacia el Gran Premio de Australia. Ese es un vistazo a Breaking Point, lo nuevo del videojuego de la Fórmula 1 en la edición 2021. A ver, un llamado de mamá. ¿Quién no va a tenerle el teléfono a mamá? Vamos. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Estoy bien. Me estoy preparando. Ahí está el llamado. ¿Y bien? Bueno. La madre que lo reta por el pelo. Listo. Vas a seguir con esta historia de este personaje muy entretenido, muy lineal, muy simple. Me parece más para jugadores casuales que los fans de este videojuego. Quizás sea un mimo al que le guste personalizar todo y dar desafíos un poco más, más, más picantes y de todos los otros modos que te vamos a contar más adelante, el 12, cuando esté disponible este videojuego. Gracias. Gracias. Gracias.